La primera de quien me enamoro, no eres la primera que con lujuria devoro Ni tampoco yo el primero que en su vida aparecía Pero si el primero que se queda si es que oscurecía Y yo miré que te crecías, miré te movías plena Mis manos son tu mar, tus ojos son dos lunas llenas Y yo un barco que a tu llamado encadena Y me sumergen tus gemidos como cantos de sirena que me atrapan Será que todo esto es una trampa No te dejo de pensar y estás del otro lado del mapa Nos paraban por la calle pa' una foto con el rapa Es que tú como mis letras, las dos guapas No sé cuándo termine, no sé si un día te canses Tengo un pésimo humor, no sé si la paciencia alcance Me dice si es infierno, yo te juro ser tu Dante Y yo le temo a que esté cerca y un día te portes distante En fin, solo pienso en disfrutarte lo que sea No le cuento a muchos de esto porque luego el mal desean Se acuestan las olas mientras el mar la mesea Esto es pa' ti, pa' dónde estés en lo que sea Lo que siento es de verdad, lo que siento es de verdad Un fracaso en el amor, eso a mí no se me da Pero sigo tu voz, me sumerges en tu mar Esto es cosa de dos, no sé si va a terminar Lo que digo es de verdad, lo que siento es de verdad Ya conozco el dolor, no lo quiero vivir más Promesas de mi voz, te intuye ante tu mirar Esto es cosa de dos, solo deja que llegar Lo que siento es de verdad, lo que siento es de verdad